Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como veis, seguimos trabajando en nuestro ilusionante proyecto que empezamos ya varias temporadas de un club histórico. Pero bueno, retomamos las ganas y la ilusión de volver a estar arriba y muestra de ello es que seguimos presentando jugadores. Gracias por venir, sobre todo gracias a ellos por confiar en el proyecto de la UPP. Y estamos aquí en casa de uno de estos patrocinadores, en la Pitarra del Gordo, otro histórico como es la UPP. Nos acompañan aquí a mi izquierda. Está un portero de gran envergadura en lo de su altura y en lo de su calidad, por eso está aquí con nosotros. Se llama José Antonio Casero, es de Illesca, Toledo. Ahora le podréis preguntar sus características, procedencias, etcétera, etcétera. Y también aquí a mi derecha tenemos dos defensas, dos murcianos, de Murcia Capital y de Cartagena, como es Antonio Segura y Álvaro Marín. ¿Vale? Si queréis alguna cuestión así puntual. Y si no, damos paso y preguntáis directamente a los futbolistas. Antes que nada, el nombre futbolístico, como se os conozca en vuestra carrera los seis, ¿a tú Casero? Yo Casero, Casero. Yo siempre he sido Álvaro, en Murcia era Álvaro. Lo que pasa es que cuando llegué a Socuella me había otro Álvaro y el apellido Marín que me da más corto, pues me tocó Marín. Y yo seguro. Pues nada, así que ahí empezamos con unas palabras de cada uno y ya está. Vale, empezamos con José Antonio Casero. Bueno, pues, ¿qué te ha motivado a venir a Plasencia, a dejar a tu localidad? Un buen proyecto, ¿no? Sí, como tú dices, el proyecto deportivo está cerca de los play-offs. Yo creo que es el objetivo de este equipo. Y bueno, sobre todo, poder volver a jugar después de una primera vuelta un poco difícil para mí. Y nada, espero hacer buen año, ayudar al equipo y meternos ahí arriba. Procede desde Villarrobleo, ¿no? Sí, la primera vuelta está en Villarrobleo. ¿Y a ti qué te han dicho? ¿A pelear por el puesto? Sí, a pelear el puesto con Chicho, con el otro portero que ha venido ahora. Y nada, el que se lo gane día a día entrenando, pues será el que juegue el domingo. ¿Nunca has venido a Extremadura a jugar, no? No, bueno, cuando sigo entrando en el Getafe, en el Getafe fui a Villarrobleo de la Serena, pero hace ya muchos años. ¿Cómo te defines como un portero? Bueno, a mí no me gusta definirme, pero bueno, la verdad es que soy un portero, a pesar de la edad, que tengo mucha experiencia en terceras, llevo jugando desde los 19 prácticamente. Y bueno, como te digo, no me gusta definirme, pero bueno, si tengo que decirte algo, te digo que soy seguro por alto, en la portería bajo palo soy rápido, y a pesar de la altura, y bueno, con los pies no se me da nada mal. ¿Vas a estar en el puertoriano también, o en uno de los tres? Sí, yo jugué en el puertoriano. ¿Conocías a Luis? No, yo jugué en el puertoriano hace dos años. Ya está. ¿Pues a Marqués? Álvaro Marín. Bueno, también un poco en busca de, como ha dicho también mi compañero, ha sido una primera vuelta complicada, Jenso Cuellamos, un equipo veterano que me ha servido para aprender, pero al final uno lo que quiere también son minutos, quiere jugar. Aquí, bueno, voy a intentar buscar el máximo de minutos posible, y por supuesto el objetivo que yo me marco, y creo que se marca el club también, es el meternos en play-off. Entonces, pues bueno, me gustaría jugar unos play-offs con el Plasencia. ¿Las has preguntado por Plasencia-Picken? Supongo que, no sé si sabrás que se formó aquí en América. No, sabía que era de Extremadura, pero no sabía que había estado aquí, la verdad. No sabía. ¿Que en principio eres lateral derecho? Sí. No sé si alguno no vaya a cumplir cuestiones de central o...? Bueno, el mixte me preguntó, o sea, que una vez había jugado de central, he dicho que sí, en mi etapa en el Imperial, en el Murcia Imperial, algún partido en tercera había jugado de central, que no me importa si lo requiere, pero bueno, que yo soy lateral, toda la vida he sido lateral. Si las circunstancias lo requieren, no tengo ningún problema en adaptarme a ese puesto. ¿Formado la pantera de Murcia, no? Toda la vida, desde Alevín, estuve 13 años allí y ya este verano rescindí contrato, quería un cambio de aire, progresar y creo que me ha venido bien un poco, he ganado en madurez al salir de allí de Murcia y ahora buscando la vida y con ganas también de disfrutar esta etapa aquí. Pues tú empezaste en Palencia, ¿no? Sí, en Palencia. Cuéntanos un poco también las motivaciones y... Pues más o menos como mis compañeros han dicho, la primera vuelta muy difícil, sobre todo para encontrar minutos, viniendo de un equipo muy, muy veterano y bueno, apuramos hasta el último momento y la mejor opción en tercera era Plasencia, porque estamos en muy pocos puntos de pelear por el play-off y por lo que vi ayer, el equipo muy intenso y con muy buena dinámica. Como tú también eres lateral derecho, ¿todas tu carrera de lateral derecho has cumplido otras funciones? En juveniles jugaba de centrocampista, pero no, lateral derecho. Formado en la cantera de Cartagena. Cuando éramos más pequeños, los dos jugábamos juntos en el Real Murcia, un par de años, dos o tres años, ¿no? Sí, dos o tres años. Y bueno, nos conocemos desde los diez años de la selección murciana. Sí, en el Murcia, en el Real Murcia. ¿Y cuando fue el punto, ¿dónde jugaba? Pues él jugaba por la derecha, yo por la izquierda. ¿También jugábamos con cinco atras, con tres defensas? Sí, siempre jugábamos los dos. Bueno, para Pijada, cuéntanos un poco cómo queda la situación del equipo y en qué situación han salido los demás jugadores, a qué clubes o bajo qué condiciones, o si os ha costado llegar a un acuerdo con ellos. Esos detalles quizás los daría un poco más el secretario técnico. Sabéis que, Dieguito, llegamos a un acuerdo rápidamente con él, tenía ofertas. La verdad es que es un chaval que ha dejado aquí su granito de arena, trabajó con nosotros mucho y muy bien. Seguimos manteniendo muy buena relación, pero bueno, tenía una oportunidad de seguir creciendo como futbolista. ¿Sabes? Cuando llegó aquí venía de una grave lesión, ¿sabes? Y nosotros pues le hemos podido aportar esa seguridad, esa confianza y esos minutos que le han hecho sentirse bien jugando al fútbol, demostrar todo su potencial. Y gracias a eso le estamos agradecidos, evidentemente, a nosotros también. Y bueno, está jugando ahí en el líder de la pequeña liga de Gibraltar, pero que tiene ahí su club que juega todos los años previas de Champions. O sea que él contento y nosotros contentos también. ¿Manolo? Manolo, estamos ahí con él todavía, falta por rematar unos flecos de su salida, ¿sabes? Y nada, estamos a esa expectativa que se acaba de resolver algunos de los temas profesionales suyos con otros equipos. Nacho Eras, también un chaval que conocíamos muy bien su valía, nos ha aportado mucho. También él está muy contento con el club, también venía de una grave lesión y también por esos minutos, ese tiempo que ha jugado con nosotros, pues le ha servido para que otros equipos grandes se volvieran a fijar en él. Y estaba, lo último que conozco es que tenía ofertas de Estados Unidos y prácticamente no sé si estará hecho, pero vamos, que está a punto de firmar por un club de allí de Estados Unidos. Álvaro Muguruza, pues también lo mismo, un chico, un supermajo, contaba mucho con él, lo habéis visto que ha jugado prácticamente todos los partidos, pero llegó un momento que nos pidió, pienso que tenía ofertas allí cerca de su casa, en el filial del Leganés, y nada, y ahí está. Y evidentemente este club no puede parar, este club y este proyecto tenía que seguir creciendo. Estamos ahí, estamos ahí a cinco puntos de los play-offs. Nosotros no es que nos hayamos propuesto desde un primer momento entrar en play-off, porque veníamos evidentemente de preferentes, pero sí que tampoco nos hemos puesto límites. Trabajar, 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 crear un proyecto ilusionante, de la mano de Alejandro Arenales y de José Diego Pastelero, y bueno, muestra de estas salidas de estos chavales, que he comentado ahora mismo, y la llegada de estos tres futbolistas, pues pienso que seguimos luchando por estar lo más alto posible. ¿A dónde se quería ir? Bueno, lo tenía varias cosas, pero no acabo de dilucidar, a ver finalmente dónde podía ir. Los lesionados, ¿para cuánto tiene Manu Romero? Pues Manu Romero evidentemente puede que esté un mes. Un mes y métalo, un mes, parado. Y luego para coger forma. Juego en la reducción, para coger ritmo, en el ciclo... En la inflamación inminar, ¿no? Sí. Sí, llámonos así. ¿Y Marco, qué tal va? Marco prácticamente tenía un problema en la rodilla, no era grave, pero estaba entrenando prácticamente ya. El mante estaba en la zona. ¿Tenía un edema? Tenía ahí en la rodilla, tenía ahí por la milla, me dio el doctor Garrido. ¿Pero se va a complicar o va a dar? No, no, no es una complicación muy compleja, sino una pequeña torcedura, de horror, molestia... Un edificio, un edificio. ¿Y Jairo ya se despide de la temporada con la artroscopia? Jairo tiene para otro mes... Le han quitado los puntos ayer, el miércoles, y tiene para un mes de inactividad, y luego ya, pues el procedimiento va a seguir de lo que es coger ritmo, etcétera, etcétera. Te vas también a un mes y medio, nada. ¿Te ha costado mucho mirar en el mercado de fichajes o qué? Cuando las preguntas son muy recientes y de la noche a la mañana, sí. Sí, llevamos dos semanas un poco a piñón fijo, llamando, hablando e intentando proceder. Y, bueno, la verdad que ha sido fructífero. Tenemos, yo creo que, tres buenas personas, que creo que es lo más importante, pero a su vez, creo que tres buenos futbolistas en el porcero. ¿Ya no hay más mercado de fichajes? ¿Ya no hay más mercado de fichajes? No, no, claro, evidentemente está cerrado. ¿No es independiente de que se puede fichar hasta ahí? Evidentemente también, a veces sí. Y ya, después de estar descansando. Exactamente. ¿Se puede sustituir alguna versión? Ah, bueno, sí. Sí, hombre, sí. Se puede sustituir alguna versión grave, grave de esta liga y tal, que no queremos que pase. Bueno, hacemos una foto. También, si me permite recordar el partido que tenemos el domingo con el Coria. ¿Vale? Un partido importante, derbi, que están los dos equipos arriba. Y eso es lo importante y lo bonito de este proyecto y de este equipo que queremos estar ahí. Y a estas alturas de temporada, estar ahí jugando un partido importante con el Coria a escasos puntos, pues yo pienso que es muestra de que las cosas no van del todo mal. O sea, que algo se está haciendo bien en este club. ¿Vale? ¿Atenieron vuestras demandas del campo para poder entrenar con comodidad o con garantía? Sí, la verdad es que sí, se han mejorado muchos aspectos. La verdad es que también fueron unas circunstancias allí por fecha, por hechos así puntuales que no ayudaron. Pero bueno, la relación nuestra del club con el ayuntamiento siempre ha sido óptima y cada vez que tenemos cualquier problema, la verdad es que no hace falta más que coger el teléfono que ciertamente se vuelcan con nosotros. Evidentemente el terreno de juego, como me preguntan, pues entre el tiempo como está ahora, el domingo por mucho que se cuide el campo no va a estar como estaba hace 15 días. Pero bueno, se está trabajando y se están intentando mejorar las cosas. ¡Gracias!